Clásicamente se implica en la alteración primaria de las vénulas capilares y poscapilares. Inicialmente, estas vénulas periféricas muestran un infiltrado perivascular, envainamientos y aumento de la tortuosidad venosa. Los vasos afectados se van obliterando, dejan de ser funcionales y aparecen como finos cordones blancos. Son los llamados vasos fantasma. Esta periflevitis se va extendiendo desde la periferia hacia el polo posterior. Muchos investigadores han relacionado la enfermedad de Iles con la alteración primaria de las vénulas, por lo que Elliot y Harris en 1969 sugirieron el término de periflevitis retinae. Estudios recientes muestran que la alteración primariamente afecta igual a las vénulas y a las arteriolas, por lo que el término más apropiado sería vasculitis retinae que periflevitis retinae. La obliteración de las vénulas va a provocar un estancamiento circulatorio con áreas de retina no perfundidas. La retina temporal es frecuentemente la más afectada y desde la periferia estas áreas progresan hacia el polo posterior pudiendo llegar a afectar la zona macular. Las áreas de retina isquémicas liberarán sustancias vasoactivas y quimiotácticas que van a inducir la formación de neovasos. Estos van a proliferar a partir de los límites situados entre la retina perfundida y la retina isquémica, como podemos ver en la fotografía, y también proliferarán desde la papila. Estos neovasos dejan extravasar gran cantidad de colorante visible en la angiografía floresténica y frecuentemente sangran. Otras alteraciones vasculares que podemos encontrar son los microaneurismas y los schulz arteriovenosos. Aunque en fases precoces de la enfermedad se observan hemorragias intrarretinianas próximas a las vénulas periféricas, la causa más frecuente es la rotura de neovasos. Esta rotura de neovasos va a producir mayor cantidad de sangrado en diferentes localizaciones, intrarretiniana, prerretiniana y vítrea. La neovascularización conllevará la génesis de tejido fibroso acompañante, con formación de membranas que se pueden extender por la retina o proliferar dentro del vítreo. La tracción que ocasionarán sobre la retina la existencia de membranas puede llevar a la producción de un desprendimiento de retina secundario, un desprendimiento de retina traccional. Debido a la inflamación que provoca esta entidad, podemos encontrar tíndal, flare, precipitados queráticos y células en el vítreo. En la evolución de la enfermedad, algunos ojos pueden desarrollar también proliferaciones vasculares en iris, provocando rubeosis iridis. Estas proliferaciones vasculares también invaden el ángulo irido-esclero-corneal, entorpeciendo el drenaje del humor acuoso y aumentando la presión intraocular, produciendo un glaucoma neovascular, que será de difícil control médico. Otras complicaciones que podemos encontrar son la trombosis venosa, generalmente de una rama, y cataratas. El edén macularquístico puede presentarse debido también a la inflamación y su aparición ensombrece el pronóstico visual final. El edén macularquístico puede presentarse debido también a la inflamación que provoca esta entidad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad.